Ayer hablé de Antier, de El Universal, y hoy salió una carta. De esto sí puedo hablar, porque es un asunto que no tiene nada que ver con lo electoral. No hay una carta, ¿no? Reclamando. Nada más, les voy a contar una anécdota. Cuando el 2006 se portó muy mal El Universal. Y luego, lo mismo, ayer la sucia. Y de repente, no sé si para el 12 o para el 18, no recuerdo, pero ahorita me vas a ayudar. O sea, estaba Yunes de gobernador. Y como en esos tiempos, ya venían las elecciones, no sé si la del 12 o la del 18. Y yo no hablaba con Juan Francisco, el El Universal tenía mucho tiempo precisamente por eso, por la forma tan vil en que nos habían tratado. Entonces, en la casa de un amigo común, nos reunimos, ya platicamos. Me ofreció disculpas. Y sí, no te preocupes. Son circunstancias. Así es esto. Y uno no olvida, pero sí está uno obligado a perdonar. No te preocupes. No había pasado un mes de eso. Y empieza El Universal con una campaña. De repente, voy a una gira y hay una dirigente que me abraza o algo así. Creo que las chupas. Y luego a la dirigente la graban recibiendo dinero. Y su nombre es Eva, por eso se lo tengo aquí. ¿Sí? Y El Universal con todo. Y luego me entero de que fue un acuerdo. ¿Y cómo se hacen esos arreglos? ¿Cómo se rompe un compromiso que se hace unos días antes? ¿Cuál es ese poderoso caballero que se impone siempre? Entonces, últimamente, porque siempre hablo de reforma, pues ya sabemos, ¿no? Es el boletín del conservadurismo. Ahora, su periodista estrella, su editorialista estrella, Penny Ley, periodismo del conservadurismo. Pero El Universal, pues ni modo que sean doctrinarios, ¿no? No, 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 no. Ahí es otro tipo de cosas. Y de repente empiezan a atacarnos, 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 atacarnos. Y voy a hacer una carta, ¿no? Porque estamos en contra de la libertad de expresión. No, 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 no. Estamos en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar. Estamos en contra de que la libertad de expresión se utilice para calumniar, para chantajear, para robar. ¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión, según El Universal, con la libertad de expresión que defendía arriesgando su vida en la cárcel Ricardo Flores Magón o Daniel Cabrera o Filomeno Mata o Francisco Zarco? Nada. Ya basta de tanta hipocresía. No, no, no.